En vísperas del periodo vacacional de Semana Santa, el municipio de Isla Mujeres ya presenta un 90% de ocupación hotelera, afirmó la alcaldesa de la insula, Atenea Gómez Ricalde, al considerar que durante estos días se espera un lleno total. Explicó que continúan con las acciones de promoción para fortalecer el mercado turístico que llega a Isla Mujeres. Seguimos trabajando con el mercado estadounidense, que es el primer mercado para Isla Mujeres, el mercado canadiense, el español, el colombiano y todo el mundo hoy puede visitar Isla Mujeres. Hemos estado presentes con el equipo de turismo en las principales ferias turísticas del mundo y hoy Isla Mujeres ha recuperado ese esplendor, ha recuperado esa promoción turística y su espacio importante tanto en los pabellones del Estado como de México. Y bueno, de la mano de nuestra gobernadora estamos trabajando por un turismo que genere bienestar compartido y que lleve el bienestar del turismo a cada uno de los hogares de Quintana Roo. Aseguró que la infraestructura hotelera va en crecimiento y que luego de la pandemia del COVID-19, Isla Mujeres está en franca recuperación. En Isla Mujeres estamos en franca recuperación, estamos incluso ya en construcción de hoteles, reitero, de la mano de nuestra gobernadora Mara Lezama estamos trabajando por más infraestructura para generar más desarrollo en especial en la zona continental del municipio donde hoy se están construyendo cuatro hoteles nuevos, estamos próximos a aperturar uno muy grande en la zona insular y bueno, vienen muy buenos tiempos para Isla Mujeres de la mano de dos mujeres. Para Notivisión, Rosio Dorado.